La taracea, una técnica artesanal milenaria, que aún en el siglo XXI se sigue trabajando únicamente en Granada y Damasco. En esta ocasión nos trasladamos a la ciudad andaluza, exactamente a Artesanía Gonzalo, situado en pleno centro de la ciudad y a pocos metros de la Alhambra, donde nos recibe María José, propietaria de esta tienda, la cual nos va a enseñar todo lo que tenemos que saber acerca de esta técnica. Bueno María José, estamos aquí en Artesanía González, ¿no? Y tú como dueña, una de las dueñas de esta tienda, ¿me podrías contar qué es lo que hacéis? Pues bueno, aquí en la tienda lo que hacemos es la taracea, que es la artesanía granadina. Ajá, ¿y en qué consiste la taracea? Bueno, pues mira, primero mi familia lleva ya tres generaciones haciéndola, desde 1920. Y consiste, bueno, este trabajo lo trajeron los sirios a Granada para decorar la Alhambra. Entonces son todos dibujos geométricos, como la Alhambra, tú estás inspirado en la Alhambra, y serían, pues, dibujos geométricos y haces como un mosaico de madera, de diferentes maderas. Ajá, pero ¿y eso es, qué tipo de materiales usáis para eso? Bueno, tiene varias técnicas primero, ¿no? Pero todo eso es madera. Varias técnicas para hacer las estrellas y las grecas, que luego te voy a explicar. Y después la variedad de madera es, pues, hoy día hay más madera, más variedad que nunca. Porque hoy tenemos madera africana, madera asiática, americana, y antes, pues, solamente utilizábamos la española. Ah, y esta técnica que me cuentas, ¿quién nos enseñó a vosotros todo este tema? Pues esto lo hemos visto desde chicos, de mi familia. Sí, los padres de los padres. Mi padre tenía en esta calle su taller, entonces siempre vivíamos nosotros aquí en la calle esta, y cada vez que veníamos del colegio, pues, siempre pasábamos por el taller. Y allí nos quedábamos embobados viéndolo. Y en un principio le ayudábamos a estar cuidando allí con él en la tienda y a ayudarle. Y después, pues, los seis hermanos nos encanta hacerlo. Nos encanta. Y, bueno, ¿y cuánto tiempo ocupan estas piezas que yo estoy viendo por aquí, que son muy complejas, no? Ocupa mucho tiempo el... Esto es una locura el trabajo, así que esto tiene muchísimo trabajo. Después, pues, depende del dibujo, sobre todo. Que sean dibujos más difíciles que otros, ¿no? Sea un dibujo como una miniatura o algo, pues, va a costar más trabajo hacerlo. Y veo por aquí muchos tableros de ajedrez, mesas, ¿qué más cosas hay de Taracea? Bueno, pues, los juegos, el tablero y el balgamo. Porque el balgamo aquí no lo jugamos, pero casi todos los americanos, los europeos, juegan al balgamo. Quedan preciosos en este trabajo. Y después, pues, las mesitas de Taracea, joyeros, bandejas y, sobre todo, pues, también los muebles. El balgueño de toda la vida, la silla esta que no me acuerdo nunca del nombre, el jamuga, que es la silla árabe, ¿no? Y esto siempre se ha hecho aquí. Ahora mismo no tengo ninguna, pero siempre tenemos. ¿Qué más hay en este trabajo? Los cuadros, los marcos, espejos. Vale. Y, bueno, te iba a decir, mira, ¿te parece si vemos cómo hacéis una pieza y nos enseñas? Claro, vamos a verlo. Pues, bueno, María José, te veo aquí liada con la Taracea, ¿no? Cuéntame un poco, ¿en qué consiste...? Pues, mira, yo estoy haciendo un tablerillo, haciendo ajedrez, que a mí me gusta utilizar maderas teñidas, que antes se utilizaban. Antiguamente. Y yo lo hago en plan un poco exagerado, pero yo te voy a explicar perfectamente con otro trabajo que está medio hecho de mi hermana, que lo vais a ver mejor, ¿vale? Porque aquí no veis tanto. Aquí vais cortando trocitos y se van haciendo. Este es un tablero ajedrez para un chico joven, que sea un poco más alegre. Este es muy elaborado por lo que veo, ¿no? Pues, sí. Lleva mucho tiempo. Tiene esto mucho trabajo. Mucha tranquilidad a la hora de poder hacerlo. Aquí tenemos, este está haciéndolo mi hermano. Y esto sería, pues, una cosa, una pieza ya más clásica. Como antes te dije, ¿no ves? Lo primero, el dibujo. Que mi padre, mi abuelo, mandó a mi padre a Arte oficio, a que estudiara delineante. Porque si no, tú no sabes hacer estos dibujos. Claro, esto es muy complicado. Tiene que ser su geometría. Geometría y... Entonces, pues, primero se traza el dibujo y luego hay que preparar los materiales. Que serían, pues, estas piezas que le llamamos estrellas. Están hechas así. Mira qué cosa más bonita. ¿Eso son moldes? No es un molde. Esto es una pieza que se hace y luego se termina, se gasta. Mira, este rombo que estás viendo aquí, este cuadrado, todo esto son varitas de madera. Y ahora mismo te voy a enseñar una caja yo preciosa que tengo aquí para que la veas. Qué cosa más bonita. Mira, aquí lo puedes ver. Este bloque ya cortado. Ya piezas cortadas, ¿no? Claro. Mira qué bonitas. Son muy bonitas. Entonces, esto sería la estrella. Ajá. No te preocupes. Y ahora te voy a enseñar, pues, la greca. Estas serían estas piezas. Y la greca es lo mismo, pero en esta forma. Espérate, que yo sepa. Aquí está. Esto es la greca. Lo mismo que la estrella. Ajá. Todos son varitas de madera que bajan hasta el final. En esta forma. Entonces, ahora se cortan las láminas y salen, pues, estas preciosidades. Ah, mira, las tiras y la lámina. Que esto es lo que utilizan los guitarreros para el círculo de la guitarra. La boca de la guitarra es de este trabajo. ¿Le dan también su...? Sí. Ah. Y entonces, ya tenemos los materiales y ya se empieza a trabajar. Ya se coge la greca y se empieza a cortar aquí un trocito, otro por aquí y lo pegas. Vas cortando y vas haciendo el dibujo. Una vez que ya tienes el dibujo, pues, colocas las estrellas donde piensas, ponerlas. Y ahora se cogen las chapas de madera. Mira, aquí tenemos palizando rosas. Este material, ¿para qué se...? ¿Qué función ocupa dentro de...? Este es ya rellenar todos los huecos. Rellenar los huecos. Que eso sería infiltración en la madera. Y son de diferentes colores para darle más vivieza o más calidez a las figuras, ¿no? Las maderas más bonitas que nunca he tenido. Vamos, mi abuelo no tenía esto ni de broma porque no llegaban tantas maderas a España. Los recursos estaban más limitados. Claro. Ahora se pone aquí un poquito de agua y se señala la madera. Se recorta con el formón y una a una hay que ir rellenando todos los huecos. Es como un mosaico. Entonces, una vez que se cubre todo, se rija. Todo muy bien ajustado, entiendo. Claro. Y con precisión de que no sobresalga ningún borde. Exactamente. Que quede geométrico. Luego se lija todo y se barniza. Y ya pues como cualquier pieza que está viendo aquí, mira, esto sería una vez que... Este sería el resultado final. Ya el resultado final. Míralo. Esto es psicomoro. Cora africano. Así que estas dos son africanas. Esta es asiática, palizando de india. Y esta americana, raíz de sabina. Así que aquí tiene las mejores maderas que hay del mundo entero. Creo que es así. ¡Gracias!